¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy vamos a traer la review de este maestro Kimpembe, una carta que pinta bastante bien en estadísticas pero valdrá la pena por las monedas, es lo que vamos a ver en la siguiente review. Biografía, metro ochenta y nueve de altura, es una altura considerable para un central, medio y elevado. Muy bien, es elevado en defensa a izquierdo él. Dos de movimientos hábiles, tres de pierna mala, esto no importa mucho con respecto a los rasgos, liderazgo y jugador de equipo. Y si analizamos los atributos, a este Kimpembe, si lo vas a usar en versión de Playstation 5, te recomiendo más que le pongas un ancla para convertirlo en lengthy o para dejarlo en lengthy. Sin embargo, si lo vas a usar en versión de PS4, sí te recomiendo más un sombra. Alguno le pondrá maestro, estoy seguro. Ritmo de ochenta y nueve está bastante bien, entra en el meta ese ritmo, ochenta y ocho de aceleración, se eleve en ocho con este estilo de química, al igual que el sprint de ochenta y nueve pasa a noventa y siete. Con respecto a los tiros, no nos importa mucho esto en un central. Y con respecto a los pases, la visión no nos importa mucho. Lo que más nos importa en este atributo es el pase corto de noventa y cuatro, muy bien. Y el pase largo de ochenta y ocho, muy bien. Con respecto al regate, ochenta y tres de agilidad, no está nada mal para ser un defensor central. Ochenta y uno en balance, noventa y tres en reacciones, muy bien. Noventa y uno en control de balón, esto está muy bien. Regates no nos importa mucho de setenta y seis. Y con postura de noventa y dos. Muchachos, para ser un central, tiene muy buenas estadísticas de regate. Incluso tiene algo de agilidad y balance. Con respecto a la defensa, noventa y uno en general hay que decir que no es una defensa tampoco que me impresione, ya que tenemos muchos tots con más defensa. Sin embargo, todo por encima de los noventa, excepto el cabeceo y la percepción defensiva. Intercepciones de noventa y dos, se elevan a noventa y nueve. Cabeceo ochenta y ocho, se eleva a noventa y dos, percepción defensiva se eleva a noventa y tres. Entradas de noventa y cuatro, pasan a noventa y nueve. Y barridas de noventa y dos a noventa y siete. De todas maneras, hay que decir que las estadísticas defensivas se ven bastante top. Con respecto al físico, ochenta y siete de salto, está muy bien. Energía ochenta y siete para un central está perfecto. Ahora, lo que me interesa acá es el noventa y seis de fuerza, perfecto, y noventa y nueve de agresividad. Muchachos, hacen que esta carta físicamente sea una completa locura. Ahora, los links también que te ofrece este Kimpembe son muy buenos. Es del PSG y es de Francia. Si tienes un Mbappé, perfecto. Vamos a ver qué tan bien rinde este Kimpembe y si vale la pena por las monedas. Así que sin más dilación, vamos allá. Ahora sí, ahí está. Bien, César. Ahora la contra. Bien, Kimpembe, solito ahí la robó el desgraciado. Sí tengo, pero no normalito. No normalito, hermano. Bien, Kimpembe. Defiende solo también el desgraciado. Avanza, Kimpembe. Avanza nomás, ten te fe. Es que tiene noventa y nueve de fuerza también. Kimpembe, te tengo fe. Nah, Kimpembe también es muy bueno. Qué buen quite. Kimpembe. Uy, 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 uy. Me comió, me comió, me comió. Kimpembe, confío en ti, eh. Sáquese. Ya, aunque sea falta, está bien. Se da mucho al ataque. Miren ahí, Kimpembe, vale. Físico. Uy, no, mucho menos. Ey, no fue penal eso. No fue penal. Vamos a patearlo con Kimpembe. No fue penal, repito. Maestro. ¿Dónde está? 68 en penales. Tengo fe. Tengo fe. Ahí está, es que es su review. ¿Kimpembe? Uy, llegó primero de ahí. Peleno. Ey, bien, Kimpembe. Ahí metió el pie solito. Qué rápido brega este Medina, eh. Muy rápido a la hora de bregar. Kimpembe, ese es tuyo, eh. ¿Kimpembe? Lo leímos perfecto. Bien, Kimpembe. Uy, 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 uy. No creo que llegue Medina, ¿no? Ay, solito. Bien, Kimpembe. Qué sólida esta defensa, eh. De Medina y Kimpembe, pa. Uy, Beckham. Bien, Kimpembe. Qué sólido ese. ¿Y a partir de eso se viene el gol? Eso no era falta. Eso no era falta. Uy, está ganando todo por arriba, pero yo estoy cabeceando mal, eh. Kimpembe. Está difícil que llegue ahí. Uy, pero llegó. El control. Menos mal, se demoró un segundo más. Wall cut en el control. Y muy bien cómo llegó Kimpembe. Perfecto. Ahí mal control del Cruyff. Y otra vez Kimpembe. Muy bien anticipándose. Mal control de nuevo. El rival no está controlando bien, menos mal. Y Kimpembe está atento. Uy, vamos. Bien, Kimpembe. Otra barrida impecable. Impecable. Uy, vamos, muchachos. Lo que sí me ha encantado de este Kimpembe, que gana todo por arriba. En serio. He ganado muchas batallas aéreas, sobre todo en los corners. Hay que buscarlo a él. Muy bien ahí. Muy buen cabeceo. Eso que leímos en rojo, al fin entró. Bien, Kimpembe. Bien ahí. ¿Cómo se anticipó? Bien, Kimpembe. Gran quite ahí. Bien, perfecto. Ahí adivinamos bien la intención. Pero este Kimpembe no falla ninguna. Muy buena entrada. Bien, Kimpembe. Muy agresivos marcamos ahí, pero este Kimpembe impecable. Kimpembe es, ah. Kimpembe es. Ahí está. Muy rápido. Y en rojo había ganado de nuevo. Qué lástima. Ahora sí vamos a traer la review de este Kimpembe. ¿Es meta? Sin lugar a dudas es meta. Lo probé junto a Medina. Tengo que adelantar algo. Me gustó un poquito más Medina. Ya se va a venir la review también de él. Vamos a ponerle nota a sus estadísticas. Pero antes, si te ha gustado el contenido, te agradecería mucho que le des un like. Actives la campanita y te suscribas. Siempre subimos este tipo de reviews de las cartas que van saliendo. Ahora, ritmo. Le voy a dar un 9.2. Es muy rápido este Kimpembe. En serio. Acelera muy bien. El sprint también es bueno. Mejora con este estilo de química. Un 9.2 es una muy buena calificación. Y con respecto al tiro, no vamos a calificar esto. Es una carta defensiva. Con respecto al pase. Lo que más importa es el pase corto y el pase largo. Y esto lo hace muy bien. La salida de balón es prácticamente perfecta. Recomiendo que lo coloques como defensor central. Pero por la izquierda. Ya que es zurdo. Con respecto al regate. Tengo que decir que es un regate decente para hacer un central. Sí. Es un poquito tosco. Hay que decirlo. Sin embargo, 83 de agilidad no está mal. Destacan las reacciones. El control de balón que es buenísimo. Y esto sirve bastante a la hora de interceptar. El balón lo deja cortito al pie. La compostura también es muy buena. En general le voy a dar un 8.8. Repito. Destacan las reacciones. El control de balón y la compostura. Con respecto a la defensa. Muchachos. Muy sólido. Pero. Si lo tengo que comparar con un Medina. Y ahí en la pantalla final. Pueden ver alternativas. Porque. Tienes un Medina más barato. Que corre prácticamente lo mismo. Y que siento más sólido. A él. A Medina. Que a este Kimpembe. Es muy bueno. Sin lugar a dudas. Pero. Por ejemplo. Un Medina. Anticipa más automáticamente. Me parece más sólido en el tema defensivo. Este Kimpembe. Obviamente no es malo. Es muy bueno en defensa. Pero. No llega a ese nivel top top. Es muy bueno. Repito. Pero hay mejores defensores centrales. Incluso por precio. En este atributo. En defensa. Ojo. No estamos hablando de ritmo físico. Ni nada de eso. En defensa. Este Kimpembe. Es muy bueno. Sin lugar a dudas. Le voy a dar un 9.4. No es el más sólido. Que he probado. Con respecto al físico. Muchachos. Esto si se nota un montón. No tiene un body type ancho. En la cancha. De hecho. Se ve un poco delgado. Sin embargo. Se nota bastante la fuerza y la agresividad. Ahora de ir a cortar balones. Es por eso que le voy a dar un 9.6. Ahora muchachos. Si estás en versión de PlayStation. De PlayStation. De PlayStation 5. Recomiendo un ancla. Para que se quede en lengthy. Pero. En PlayStation 4. Un sombra. Está muy bien. Para aumentar a tope. Ese ritmo. Y también. Esa defensa. Rendimiento. Es un 9.3. Me parece un defensor central. Meta. Sí. Sin lugar a dudas. Tiene ritmo. Tiene la defensa. Tiene el físico. Tiene buena salida de balón. Lo tiene todo. Aparte. Un regate decente. 9.3. Es una buena calificación. Por rendimiento. Ahora. Con respecto a las monedas. ¿Por qué le doy un 8.6? Tienes alternativas. A este Kimpembe. De hecho. Si no quieres gastar. Todas tus medias. En esta carta. Puedes ir por un todivo. Este Kimpembe. Es mejor. Ahora. Lo probé junto. A Medina. Y tengo que decir. Que esta carta. Este Medina. Si lo tenemos. Por acá. Es muy top. También. Es muy muy top. Incluso. Me gustó más. Que Kimpembe. Y tiene bastante sentido. Porque en ritmo. Son muy similares. Pero este Medina. Tiene más reacciones. Control de balón. Y con postura. Aparte. Tiene mejores números. En defensa. En físico. Van por ahí. Repito. Me gustó más Medina. Que este Kimpembe. Calidad. Precio. Lo recomiendo más a él. Sin embargo. ¿Qué te ofrece este Kimpembe? Que no te ofrece Medina. Son los links. Al ser francés. Al ser del PSG. Obviamente. Tiene que estar más caro. Ahora. Si tienes bastantes Medina. Y este Kimpembe. Te sale por menos de 200.000 monedas. Es una cartaza. De todas maneras. Es una línea defensiva. Bastante sólida. Si lo combinas con esta carta. Nada que hablar de un Marquinhos. Es mejor aún. Pero muchachos. Es muy bueno. Y por las monedas. Si tienes Medina. Si te lo recomiendo. Muchas gracias por ver esta review. No olvides dejar tu like. Activar la campanita. Y suscribirte. Conmigo es hasta la próxima. Y nos vemos. Adiós.